Un árbol de gran porte se ha desplomado la mañana de este jueves en el barrio espalense de Los Remedios, coincidiendo con los avisos por fuertes rachas de viento y precipitaciones que pesan sobre la ciudad. El ejemplar ha caído sobre un coche que estaba estacionado en la calle, sin que hayan trascendido daños personales. Buenas tardes, ¿qué tal están? Hay novedades en el caso de Álvaro Prieto. La Policía Nacional en Sevilla tiene las imágenes en las que se ve al chico subiendo a la parte superior del tren desde el día antes de ser encontrado el cuerpo. Enseguida los detalles, pero antes, más asuntos de actualidad. Este jueves se ha celebrado el Pleno Ordinario de Octubre en el Ayuntamiento de Sevilla, donde se han aprobado algunos puntos como la promoción de 593 nuevas viviendas, un protocolo para la actuación administrativa en caso de ciberincidencia o la relación de distinciones de cara al día de la Policía Local. Este jueves 19 de octubre se conmemora el Día contra el Cáncer de Mama, una fecha señalada en el calendario. Por ello, la asociación Amama en Sevilla ha organizado diferentes mesas informativas con el objetivo de apoyar esta causa e informar sobre la importancia de la prevención de la misma. Y en deportes, el Sevilla Fútbol Club recupera futbolistas de cara al estreno de su nuevo entrenador, Diego Alonso, frente al Real Madrid el próximo sábado. También novedades en el Real Betis que enseguida les contamos. Un árbol de gran porte se ha desplomado la mañana de este jueves en el barrio hispalense de Los Remedios, coincidiendo con los avisos por fuertes rachas de viento y precipitaciones que pesan sobre la ciudad. Se trata de un árbol localizado en la confluencia de la calle Juan Ramón Jiménez con la avenida de Flota de Indias. El ejemplar, de gran porte, ha caído sobre un coche que estaba estacionado en la calle, en torno a las 12 de la mañana, sin que hayan trascendido daños personales. Las fuertes rachas de viento y las precipitaciones han dejado ya más de 300 incidencias en la provincia, la mayoría en la capital, y destacando entre las mismas la caída de ramas y árboles. También figuran desprendimientos de cornisas y desperfectos en el mobiliario urbano. Este jueves se ha celebrado el Pleno Ordinario de Octubre en el Ayuntamiento de Sevilla, donde se han aprobado algunos puntos, como la promoción de 593 nuevas viviendas, un protocolo para la actuación administrativa en caso de ciberincidencia o la relación de distinciones de cara al día de la Policía Local. El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este jueves en Junta de Gobierno la promoción de 593 nuevas viviendas, gracias a la inversión de más de 27 millones de euros correspondientes a los fondos Next Gen European Union. La urgencia de este acuerdo viene determinada porque el lunes 16 de octubre se firmó el acuerdo protocolario entre la Junta de Andalucía y el Ministerio. Se ha aprobado además una propuesta del Grupo Socialista que pedía un protocolo para la actuación administrativa en caso de ciberincidencia, así como la aprobación plenaria del Plan Sevilla Plus Digital y emprender la transformación del Instituto Tecnológico Municipal en un organismo autónomo. La posibilidad de que Sevilla cuente con una ley de capitalidad ha sido de nuevo objeto de debate en el Pleno Municipal. En este sentido, el Partido Socialista ha reclamado conocer si el Estatuto de Singularidad será una propiedad para el equipo de gobierno y el alcalde ha querido dejar claro que defenderá el cumplimiento de aquella moción y la necesidad que tiene la ciudad de esta ley. Se aprueba también la relación de distinciones de cara al día de la Policía Local con un debate sobre la necesidad de modificar el reglamento del Consejo Rector de Honores y Distinciones para asegurar más participación de las mujeres en el listado de reconocimientos. Se aprueba además por unanimidad la estimación de la petición promovida por la empresa Euroglobal Investem en demanda de una bonificación del 80% en el impuesto de construcciones, instalaciones y obra correspondiente a las obras de su nuevo hotel en Puerta Jerez. Por otro lado, se ha rechazado una propuesta de Vox en demanda de que el 30 de mayo, cuando la ciudad celebra el Día de San Fernando, fuese festivo local. Cabe destacar que durante el Pleno se han desalojado en el Ayuntamiento de la ciudad a una veintena de agentes de la Policía Local. Los agentes protestaban por la dramática situación que afronta el cuerpo policial. Según dicen, la Policía Local se ha convertido en una policía de eventos. La protesta, secundada por varios sindicatos policiales, es la primera de una larga lista de movilizaciones, según anuncian los agentes desalojados. Y hay novedades en el caso de Álvaro Prieto. La Policía Nacional en Sevilla tiene las imágenes en las que se ve al chico subiendo a la parte superior del tren desde el día antes de ser encontrado el cuerpo sin vida. En un comunicado precisan que el lugar iba a ser revisado la mañana en la que fue encontrado. La Policía Nacional ha informado que la investigación de la muerte de Álvaro Prieto, el joven cordobés fallecido el pasado 12 de octubre, electrocutado al tocar una catenaria en la zona de talleres de la estación sevillana de Santa Justa y cuyo cadáver fue localizado este pasado lunes, incorporó el domingo imágenes entregadas por un establecimiento que reflejan cómo el joven sube a la parte superior de un tren trepando por la intersección entre los dos vagones y una vez en su parte superior instantáneamente cae fulminado al hueco comprendido entre tales vagones. El lugar donde fue hallado el cadáver iba a ser revisado en la misma mañana del lunes en la que fue descubierto de modo fortuito, ya que las imágenes de una cámara de un establecimiento próximo al lugar fueron entregadas a los investigadores el domingo por la tarde. El exministro de Justicia y exalcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, y el exsecretario general del Partido Socialista y excomisario de Economía de la Unión Europea, Joaquín Almunia, han participado en un encuentro de diálogos para el desarrollo bajo el lema El futuro es hoy, competir en un entorno discrutivo en Sevilla. Sevilla ha sido el escenario de un nuevo encuentro de diálogos para el desarrollo que ha contado con la participación de destacados invitados. Entre ellos se encuentran el exministro de Justicia y exalcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, junto al excomisario de Economía de la Unión Europea, Joaquín Almunia. En esta cita se han abordado cuestiones relacionadas con el futuro socioeconómico de España y Europa, así como estrategias para la competitividad en un entorno en constante cambio. Ruiz Gallardón ha profundizado en el cambio de paradigma en el orden mundial, especialmente destacando su influencia derivada de la guerra entre Israel y Palestina. Que jamás ha matado a ciudadanos israelitas y que está matando a ciudadanos palestinos, porque ellos son los responsables en estos momentos de esas muertes palestinas. Yo solo quiero decir que Israel está dando una batalla en la que nos está defendiendo a todos. Por su parte Almunia ha ofrecido su análisis sobre las tensiones geopolíticas y cómo éstas afectan a la integración europea. Reconozco las dificultades de acabar con eso porque quienes tendrían que acabarlo, que son Israel por una parte y los representantes de los palestinos, que no solo son jamás, que es la autoridad palestina, tendrían que hacer todo lo posible por parar inmediatamente la guerra, la carnicería de niños, bombardeo de casas, desplazamiento de un millón de personas por lo menos dentro de la franja de Gaza. Tras la exposición se ha abierto un espacio para las conclusiones y el debate sobre temas cruciales que reflejan la creciente importancia de la tecnología en la transformación de organizaciones. El ministro de Universidades, Joan Subirat, junto al rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, asisten a la apertura del evento internacional de directores de agencias nacionales del programa Erasmus Plus de toda Europa, con representantes de la Comisión Europea. Todo ello en el marco de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea en 2023. España sigue ocupando el primer puesto en recepción de estudiantes Erasmus Plus, de Educación Superior y la segunda posición como país emisor de estudiantes de este sector educativo. El ministro ha presidido la inauguración del evento en el rectorado de la Universidad de Sevilla, donde ha destacado la importancia del programa Erasmus, que, con este, ya cumplen 36 años de existencia. Hasta la fecha hay más de 37 millones de estudiantes que han atravesado las fronteras, saliendo de su entorno natural y empezando a contrastar ideas en un entorno distinto, fuera de sus familias. Bajo el lema Enriqueciendo sus vidas y Abriendo sus mentes, se ha celebrado esta reunión. Como sabéis, Erasmus es, seguramente, el programa de la Unión Europea con más éxito histórico y que más ha ayudado a la construcción de la identidad europea. Estamos ya en el año 36, son 36 años de existencia del programa Erasmus. Empezó hace 36 años con unos pocos miles de estudiantes, digamos, dando vueltas por Europa. En España fueron menos de 100 los que se involucraron en esta primera experiencia. Después de 36 años, son más de 13 millones de estudiantes que han, digamos, hemos atravesado las fronteras, como se dice en el lema de esta reunión, enriqueciendo sus vidas y abriendo sus mentes. Hoy se celebra el Día Mundial del Cáncer de Mama. Por ello, la Asociación Amama en Sevilla ha organizado diferentes mesas informativas con el objetivo de apoyar esta causa e informar sobre la importancia de la prevención de la misma. Una enfermedad que supone el casi 30% del total de cánceres en las mujeres y la primera causa de muerte por cánceres en España, Laura Gómez, en mujeres. Este jueves 19 de octubre, Día Internacional del Cáncer de Mama, el mundo entero se tiñe de rosa para apoyar a las mujeres en su lucha contra el cáncer de mama. Un día en el que se pretende dar visibilidad y apoyo a todas las mujeres que han luchado y luchan cada día contra esta enfermedad. La Asociación Española contra el Cáncer asegura que esta es la principal causa de mortalidad por cáncer en mujeres. Y este día sirve como recordatorio del compromiso de toda la sociedad en su lucha para minimizarlo y concienciar sobre la importancia del diagnóstico precoz y la investigación. Es por ello que la Asociación Amama ha organizado en este día diferentes mesas informativas para, además de informar, apoyar la causa y dar más visibilidad a su investigación. Una asociación que tiene como objetivo orientar a todas las mujeres afectadas para conocer las características, evolución y tratamiento, asesorar problemas específicos y o defender los intereses de las mujeres requiriendo atención y ayudas, entre otras muchas acciones. Un día para dar visibilidad a la importancia de la investigación y prevención del cáncer de mamá. Un día para recordar que todos los días hay que apoyar la lucha de todas aquellas guerreras. Tenemos nuestros corazones solidarios, por si viene alguna mujer, que son muchas las que vienen, afectadas, donde también aquí en la misma mesa reciben apoyo. Nosotras venimos dando charlas por Sevilla y por la provincia, donde todos los ayuntamientos nos llaman, porque es importantísimo autoexplorarse. La consejera de Inclusión Social López ha visitado las instalaciones de la Unidad del Pino en la Residencia Parsi de la Asociación Autismo Sevilla. Ha dejado claro que la Junta está comprometida con la inclusión de personas con autismo y que trabajarán mano a mano para conseguirla. La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, López López, ha visitado las instalaciones de la Unidad del Pino y la Residencia Parsi de la Asociación Autismo Sevilla, donde ha defendido el compromiso de la Junta por la inclusión plena de las personas con trastorno del espectro autista. Sumando esfuerzo, llegamos más leo, que es el objetivo. La presidenta de la asociación, Mercedes Molina, ha agradecido a la consejera su interés por conocer en primera persona las necesidades y apoyo que requieren las personas con TEA. Y que esté todo, tanto el entorno como las personas, como las familias y demás, formados y que sepan qué necesidades tienen para poderle dar las herramientas y que se incluyan de verdad y puedan ejercer sus derechos como cualquier otra persona. Molina ha coincidido con López en la importancia del trabajo conjunto entre la Administración y las entidades para conseguir una inclusión real y plena. Me he dado cuenta de que, pese a que trabajamos mucho de la mano, queda mucho camino por recorrer. Y que el acierto es hacerlo de la mano de quien conoce la realidad. La consejera ha señalado otras concedidas para el colectivo de personas con autismo como la otorgada a la Federación Andaluza de Padres con Hijos con TEA por valor de 245.000 euros de fondos europeos, señalando que la Administración y el tercer sector tienen que ir de la mano ya que el trabajo en red es fundamental. En Sevilla adelantamos la Navidad y este jueves se han presentado las carrozas de la cabalgata de los Reyes Magos para el próximo año 2024. Hay hasta 15 carrozas nuevas. ¿No es así, Alejandro Vieira? El Ateneo de Sevilla ha presentado las carrozas de la cabalgata de Reyes Magos de 2024. El diseñador artístico Jesús Corral ha sido el encargado de dar forma a estas carrozas que recorrerán las calles de Sevilla la tarde del 5 de enero. Corral ha comentado que con sus diseños pretende asombrar a los pequeños y que los mayores vuelvan a ser niños esa tarde. Manuel Sainz, director de la cabalgata, ha elogiado el trabajo de este diseñador ya que explica que no es fácil buscar el impacto en los niños y en los mayores al mismo tiempo. La cabalgata seguirá la línea de luz y color de los últimos años con algunas sorpresas. Por ejemplo, la carroza del nacimiento irá dedicada a la Hermandad de la Estrella que celebra los 25 años de la coronación de su Virgen. Por supuesto, habrá carrozas de temática infantil con la idea de que los niños no solo jueguen con juguetes, sino que también lo hagan con su imaginación. Para esto han apostado por un diseño inspirado en los indios, en los vikingos y en otros muchos. El Colegio de Economistas contará con otro diseño por su 50 aniversario. En esta línea, el Colegio de Ingenieros, que celebra su 75 aniversario, también será homenajeado. La ciudad ya tiene ganas de ver esa gran cabalgata que traerá de vuelta la magia y la ilusión de los más pequeños a las calles de Sevilla. Gracias Alejandro. Y el patio de la Diputación de Sevilla ha acogido durante este pasado 14 y 15 de octubre la sexta Feria del Aperitivo y Cerveza Artesanal, con la que arranca la Muestra de la Provincia 2023, con nueve citas hasta diciembre. Se trata de la primera de las siete ferias de productos agroalimentarios Sabores de la provincia de Sevilla, que organiza Prodetour en el marco de este calendario de eventos. La Muestra de la Provincia 2023 arranca con la sexta edición de la Feria del Aperitivo y la Cerveza Artesanal, que se ha celebrado este pasado 14 y 15 de octubre. Afirman que el objetivo es acercar al público estos dos productos en sus diferentes formas, sabores y texturas, además de promocionar a los productores y productos adscritos a la marca Sabores de la provincia de Sevilla. Durante la presentación, el vicepresidente de Prodetour, Rodrigo Rodríguez, ha destacado como enclave estratégico la sede de estas ferias, que se celebran en el patio de Diputación. 37 casetas han sido las expositoras de empresas procedentes de 23 municipios sevillanos, tanto de cervezas artesanas como de aperitivos de todo tipo. Una cita amenizada con actuaciones musicales, concursos sobre cultura cervecera o cartas maridadas con los productos de la feria. La delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Carmen Ortiz, ha presentado junto al director del Instituto Andaluz de Flamenco, Cristóbal Ortega, la exposición Las Sembradoras, del artista Mateo Chica. En su proyecto, el autor propone una investigación imaginativa en la que se replantea cuáles son los mecanismos de indagación de lo desconocido para recabar documentación. Las Sembradoras plantea un análisis metodológico a partir de las influencias del folclore andaluz y la mentira contemporánea. Para ello, el artista afirma recurrir al embuste, aquella mentira asociada al flamenco oral, que te sumerge en una ficción divertida que te lleva a otro posible lugar. El autor asegura que detrás de la creación de esta tradición ficticia se esconde el anhelo por la pérdida de las tradiciones populares de España. Va muy, muy, muy vinculado a lo que es el flamenco actualmente en el siglo XXI. El flamenco es un arte vivo, es un arte que se deja influenciar por otras corrientes artísticas, cada vez más incorporan elementos de otra disciplina a su espectáculo y que yo creo que lo que tú nos vas a plantear en esta exposición sirve para ese encaje perfecto entre el flamenco, tu manera de entender el arte, entender el estudio, la investigación, yo creo que es clave y que este espacio es el mejor que podríamos haber elegido, Eva, para que se hiciera esta exposición. El principal interés de Mateo es la creación de ficciones derivadas de la cultura popular de España mediante el uso del embuste, que es un flamenco, ¿no era el flamenco? Sí, flamenco. Como herramienta de su relato. Habla amor del embuste, aquella mentira que sobre todo surge en el flamenco, que con los cantadores cuando están tomándose ya una copa, el divertirse a través de mentiras. Este proyecto de las sembradoras nace, pues hoy me he dado cuenta, mientras estaba haciendo otra entrevista, que mi abuela cantaba siempre lo de dicen que los pastores huelen a sebo, pues Pastor Cilla es mi novia y huele a romero. Y ese subconsciente, esa nana que durante años me cantaba mi abuela, ha surgido este proyecto. Y como cada día les dejamos ahora con la actualidad deportiva de la ciudad de la mano de Frank Campos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de Deportes. El Sevilla recupera efectivos de cara a su encontro frente al Real Madrid el próximo sábado en el estadio Ramón Sánchez Pizcuán. Y el que vuelve no es otro que Mariano Díaz, el delantero, que ya lo saben ha arrastrado problemas físicos en este arranque de temporada, podría incluso volver ante su ex equipo, aunque hay que ver cómo está Etono físicamente, porque evidentemente ha estado lastrado, como decíamos, por esos problemas físicos que le han condicionado en este inicio de temporada. Veremos si Diego Alonso cuenta con el delantero. Diego Alonso que es protagonista porque se estrena ante el Real Madrid y porque hay expectación por conocer cuál va a ser su equipo, cuál va a ser su planteamiento, cuál va a ser su Sevilla. Desde luego ha tenido tiempo de entrenar con los veteranos como Sergio Ramos, que todo el mundo está expectante por saber si comenzará como titular en esta andadura del técnico uruguayo. Lo cierto es que ya ha podido recuperar Diego Alonso a futbolistas importantes que regresan de sus compromisos internacionales como Dodi, Luquevacchio o Youssef Ennesiri. Precisamente hablábamos de Sergio Ramos, se reencuentra con el Real Madrid y ojo porque hay números que hacen ese reencuentro, aún si cabe, más especial. Sergio Ramos se verá de nuevo las caras este sábado con el Real Madrid en el Ramón Sánchez Pijuán. El defensa pasó 16 temporadas en el Club Blanco y ahora podría ser titular para el choque, por lo que el cámero se volvería a enfrentar contra el que fue su equipo 19 años después. La última vez que lo tuvo como rival fue durante sus inicios en el conjunto de Nervión. Durante su etapa en el Paris Saint-Germain no pudo jugar por una lesión y este sería su primer enfrentamiento desde que dejara el conjunto madridista. En el transcurso de todas esas temporadas, Ramos le marcó un total de siete tantos a su actual equipo, el Sevilla Football Club. Ahora bajo las órdenes de Diego Alonso y tras las buenas sensaciones que ha estado dejando en los últimos partidos, el defensa podría disputar el partido ante el que fue el otro gran club de su vida. Y el que también está preparando su compromiso del fin de semana es el Real Betis Balompié, que se enfrentará al Getafe. Buenas noticias para Manuel Pellegrini, que ya ha podido contrar en el entrenamiento de esta mañana con Germán Pechela, un hombre fundamental, dada las carencias que tiene el Betis ahora mismo en la zona de centrales. El argentino prácticamente se ha bajado del avión y se ha marchado a la ciudad deportiva a entrenar, no así su compañero Guido Rodríguez, que ha trabajado en el interior de las instalaciones, no ha realizado la sesión junto al resto de sus compañeros. Sí ha estado una novedad importante, Sabalí, que se recupera para el lateral. De hecho, buena noticia para Pellegrini, aunque evidentemente parece poco probable que pueda contar con él ya en el próximo encuentro frente a los hombres de José Bordalás. También ha vuelto Luis Enrique, ya lo saben, que llevaba trabajando todo este parón con el grupo que ayer se ausentó, hacía saltar las alarmas, pero parece que llega en perfectas condiciones para el fin de semana. Y esta semana ha estado marcado por el sorteo de Copa del Rey, donde el Betis ha quedado encuadrado con el Hernán Cortés, con el modesto club extremeño, cuyas instalaciones evidentemente no están habituadas a recibir este tipo de partidos. Por eso había expectación por conocer cuál iba a ser el feudo donde se disputara ese encuentro de primera ronda de Su Majestad el Rey. Nos lo cuenta desde nuestra redacción nuestra compañera Paula Sánchez. Paula, buenas tardes. ¿Qué tal, Fran? Muy buenas tardes. Pues ya sabemos dónde jugará el Real Betis su debut en la Copa del Rey ante el club deportivo Hernán Cortés y será en el Estadio Francisco de la Era de Almendralejo, en Badajoz. Finalmente ha sido seleccionado este lugar porque el Estadio del Conjunto Extremeño abelgaba una capacidad de pocas personas y además no cumplía los requisitos que pedía la Federación Española de Fútbol. Mientras que este recinto de Almendralejo permite una capacidad de 11.500 localidades, por lo que más aficionados podrán disfrutar de este arranque copero entre el Real Betis y el Hernán Cortés, que se disputará dentro de una semana y media. Y nos marchamos con la derrota del Cajasol. Volei de dos hermanas en su primera andadura europea. Nuestras chicas lo pelearon hasta el final en tierras húngaras, pero cayeron en el set de oro después de haber caído por 3 a 0 y en el cómputo global de la eliminatoria quedar apeadas. Aún así, desde luego, se espera una temporada ilusionante para las chicas de nuestro voleibol, que han llevado el nombre de Sevilla por todo el panorama nacional y ahora también internacional. El FP Pro Volley Andalucía cayó derrotado 3 a 0 frente al Fatum húngaro y perdieron 15 a 12 en el set de oro. Las sevillanas, que ganaron en la ida por 3 a 1 en dos hermanas, perdieron ante un equipo húngaro apoyado por su público. Se esfuman las aspiraciones europeas y las andaluzas volverán a la competición este domingo frente a la Barca Menorca a las 12 de la mañana en el pabellón de Francisco de Dios Jiménez. La EMET ha activado una alerta naranja por lluvias y otra amarilla por vientos. Con ello, el tiempo para este viernes 20 de octubre se presenta con pocas nubes desde la madrugada hasta mitad del día, aunque el panorama evolucionará hacia una mayor nubosidad a partir de las 12 de la mañana y con vientos flojos de dirección del oeste. En Sevilla se esperan pocos cambios en cuanto a la temperatura máxima que seguirá estando en torno a los 23 grados, mientras que las mínimas caerán hasta los 14. Y para conmemorar este 19 de octubre, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mamá, nos despedimos hoy con este vídeo de la Junta de Andalucía con un mensaje muy claro. Frente al Cáncer de Mamá, Esperanza, por las que lucharon y luchan cada día por superarlo, por las que murieron en la lucha, por las que vendrán. Hoy nos acordamos de todas ellas. El Cáncer de Mamá, Esperanza, el Cáncer de Mamá y el Cáncer de Mamá y el Cáncer de Mamá. Gracias por ver el video.